Yo tengo paciencia, tengo constancia y lo que es fundamental, las manos y la conciencia limpia chicos. Porque yo no nací para ladrón como algunos, sino para la gloria de poder conducir nuestra patria a un camino mejor. Cuando Alan García señala que él responde por sus actos, hechos, por su vida y que no es un presidente que se vende a diferencia de otros, ¿tú le crees? Yo si le creo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Alan García durante su periodo como presidente era la cabeza de un partido, el cual está muy incursionado en lo que es la doctrina de Haya de la Torre. Haya de la Torre fue la persona que formó a Alan García. Yo me pregunto, como una persona que tiene la aspiración de un tercer mandato y de haber hecho un buen gobierno, en donde el Perú creció lo que normalmente hubiera costado crecer 50 años, a estarse dejando coimear por una empresa con tal de conseguir obras o estas cosas. Eso no me pasa por la cabeza. ¿Qué es para ti Alan García? Bueno, actualmente Alan García es un líder de nuestro partido. Alan García no deja de ser un gran líder, gran conocedor de la política nacional y mundial, y a la vez es un peligro para aquellas personas que tienen aspiraciones presidenciales para el 2021. ¿Qué opinas con respecto cuando te dicen que tú eres fanático de Alan García? No, yo no soy fanático de Alan García. Yo soy militante del partido aprista peruano. Acá no hay alanistas ni hallistas. La declaración de ayer de Jorge Barata desmorona absolutamente esa campaña infame. No ha hecho ninguna referencia directa a mí. No ha dicho en ningún momento que le pedí o que recibí algún dinero de Odebrecht. No he recibido un centavo. No he hecho mal uso del gobierno para enriquecerme personalmente como otros. Las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, al señalar que en el año 2006 la constructora brasileña financió la campaña de Alan García con 200 mil dólares a través del ex ministro Luis Alba Castro. En esa declaración de Barata en ningún momento ha afirmado que sea para la campaña del 2006. Ahí hay un error. Lo que Barata ha afirmado que se aportó supuestamente para la campaña del 2011, en donde Alan García no era candidato. Y si Luis Alba Castro está comprometido en todo esto, ya la dirección política del partido ha tomado cartas en el asunto y ya se está abriendo una comisión investigadora que ha sido a solicitud del mismo Luis Alba Castro. Barata tampoco en ningún momento ha mencionado el nombre de Alan García, ha mencionado el nombre de terceros, en ningún momento ha dicho cómo, cuándo y en dónde le ha dado, como si lo ha hecho con otros expresidentes. Tenga la seguridad que el compañero presidente Alan García no esté involucrado en ningún acto de corrupción por parte de Odreves, ya de que es el primer investigado en estar llano a todas las citas que se hagan en las fiscalías o en las comisiones del Congreso y es la persona que más ha pedido que se investigue esto a profundidad. ¿Tú no crees entonces que Luis Alba Castro fue el testaferro de Alan García? No, yo no creo en eso. Primero que lo demuestren. Es fácil lanzar muchas conjeturas, pero la cosa es de acá, que trabajen nuestros fiscales o los fiscales también de las Cortes Brasileras y en caso están investigando también estos casos para que demuestren que lo que dijo el señor Barata es real, es cierto. ¿Qué dirías a todas esas personas que critican a Alan García y que sobre todo ya no le creen en lo que él dice? Bueno, hay una frase que dice, miente, miente que algo queda. Alan García lo vienen desprestigiando por más de 30 años. Y no, el APRA no solamente es desprestigiado desde ahora, el APRA es desprestigiado desde su fundación. En los tiempos de ahí a la Torre también fue perseguido por diferentes gobiernos, algunos que fueron elegidos democráticamente, otros que fueron dictaduras. Y el ser APRISTA nos lleva a esto, nos lleva a soportar críticas, a soportar difamaciones. Hasta el momento Alan García, ni las Cortes Peruanas, ni las Cortes Internacionales, como la de Brasil o la de Estados Unidos, o cualquier otra corte, haya podido demostrar la culpabilidad de Alan García. ¡Gracias!